Cáncer masculino es una realidad. De todos los cánceres de mama representa 1 hasta un 2%. Por lo tanto, existe, está ahí. Y sin duda es menos conocido, primero porque tampoco se explica mucho, yo creo. Yo creo que recientemente mucho más. Hay iniciativas, asociaciones como la asociación INVI, que están visualizando el cáncer de mama masculino, sobre todo para hacer concienciación. Porque también el hombre, ante un bulto en el pecho, hay que consultar. No hay que pensar, no, no, por ser un hombre, tener un bulto en el pecho, pues será una grasa, será una... No, no, no. Hay que consultar, ya sea al médico de cabecera, al ginecólogo, y que se estudie. Puede ser nada, pero también puede ser un cáncer de mama. Y desafortunadamente, como no hay concienciación, estos bultos a veces en los hombres no se hacen mucho caso y el problema es que cuando se diagnostican, muchas veces el cáncer está avanzado. Algo que queremos evitar. Por lo tanto, la concienciación en cáncer de mama masculino creo que es importante.